¡Muy buenas, gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Hora Soul Link Dual Random Loque. ¡Hola, Karrie! No. ¿Qué te estoy diciendo mal? Pokémon Hora Soul Link Dual Random Loque, ¿qué me falta? Es que no has dicho Soul. ¿No he dicho Soul? No. No sé. A ver si voy a estar yo... ¡Pero sigamos! A ver si voy a estar yo, gilipollas. Es que Karrie está muy hater. Desde que le maté a todo su equipo, pues está un poco... Es que me ha matado todo el equipo, tío. O sea... Otra cosa es que mates a dos, como hice yo, que bueno, se puede sustituir y otra cosa es matar a seis. Correcto. La cosa, gente, obviamente espero que hayáis visto el capítulo de ayer, que lo tenéis en el canal de El Señor Enfurecido. Y básicamente, como sabréis, si seguís la serie, pues me estampé en el gimnasio de Candela. Hubo un nivel tal bastante HDP y no tenía ningún Pokémon que fuese capaz de acabar con él, literalmente. Y precisamente, el Crustle que atrapamos en esta ruta, que acaba de aparecer, es el Salvador. Y hemos conseguido acabar con ese nivel tal. Y se llama Huevito. Correcto. Es maravilloso. Es puro lore friendly. Correcto. El Salvador Huevito ha permitido que podamos seguir con esta serie, porque básicamente reestructuramos todo el equipo. Que espero que ya lo hayáis visto, pero básicamente todos murieron. Con lo cual tenemos aquí a un Pokémon de tipo fuego, que está linkeado con otro Pokémon de tipo fuego de carry. A un Pokémon de tipo acero, que está linkeado con un bicho de carry. A un mexicano, que está linkeado con el pato de carry. Y así sucesivamente. Que se ha quedado un equipo curioso, la verdad. No os voy a mentir, no me disgusta. Obviamente, echo de menos algunas unidades del otro equipo, como por ejemplo Furro, mi Noibert, que le tenía mucho cariño, la verdad. Me mató un talón, Flynn. Si es que es. Ya ves. La verdad es que maté a muchas cosas. Aparte de España, maté muchas cosas. No, mataste dos veces a España. Dos Españas. Que por cierto, hay que ir... Vale, tenemos que coger el ferry. Bueno, el ferry, al señor Arenque. Tenemos que hablar con el señor Arenque. Y que nos lleve a nuestra ciudad natal. Bueno, ciudad natal, a donde está trabajando nuestro papá. Porque ahora, después de haberle partido el culo... Ah, aquí hay un Pokémon. Después de haberle partido el culo a varios entrenadores, pues toca partirle el culo a papá para que sepa que hemos crecido. Que por cierto, voy yo con dos Pokémon de tipo bicho y en el capítulo anterior capturamos otro más. No, no, no. Se murió. Es verdad, se murió. No tienes ni otro Pokémon de tipo bicho. Menos mal. A ver, menos mal no. Vamos a ver que hay otro en... En... En el PC. 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 Te digo que Nincada es buen Pokémon, eh. De nuevo. Nincada es buen Pokémon. Bueno, Nincada. Ninjas es buen Pokémon. No es un... Yo que sé. No es un Scizor. Pero no es un Caterpillar. ¿Sabes? Pero bueno. Hoy toca lo que no quería que tocase. Porque no hay nada más que hacer. Teníamos que volver a Petalia. Y hoy toca... Otro líder de gimnasio. Sinceramente, Carly. Yo estoy hasta los huevos de estar mamadísimo. Y de que me revienten en el gimnasio. En la vida real. Y en la vida ficticia. No me gusta. Pero es lo que hay. Así que vamos allá. Tengo ganas de que evolucione, señor Hitler. Oye, aquí no hemos pescado. Pues puede ser que no. Vamos a pescar. No tenemos caña buena aún. También te digo, eh. Igual. Mucho cuidado. Espérate. Aquí se puede comprar cosas. Aquí hay tienda. Aquí hay tienda. Tendrán Ultra Balls. Porque el otro día me gasté unas pocas. Pero también es cierto que... Las gasté para nada. También te digo. Voy a comprar un par más. Voy a comprar tres, por ejemplo. Me quedo sin dinero. Porque el otro día también compré... También compré muchas super pociones e hiper pociones. Que a la larga acabarán viniendo bien. Y toca lo que viene a ser... ¡Capturación, Carly! Let's go. Todo lo que sea retrasar el gimnasio me hace feliz. Claro, si no... No se va a escapar el gimnasio, eh. Ten en cuenta, Carly. Es caña vieja. Va a salir un Pokémon de nivel 5, 10. Ojo, cuidado, eh. No le podemos pegar. Y yo no tengo ningún tipo de efecto de estado alterado que aplicarle, eh. Así que... Vamos allá. Pokémon de ciudad. O de pueblo. De pueblo. No pica. A lo mejor es que es demasiado tranquilito. Sale un Suicun. Imagina, un Suicun al 5. Yo ya tengo aquí Pokémon. Vamos a ver. Eh, la puedes escapear. Y menos mal. Y menos mal. Porque encima está el 5. Al 5, sí. Nincada al 5. No, a mí ninjas que me mola, eh. Ninjas que me parece un Pokémon súper chulo. Eh, que no pican aquí, eh. Vale, yo tengo otro. ¡Ojo! Antes lo digo. Vale, vamos a ver. Los dos a la vez. Que no son nincada, por favor. Van y Lid. Mira, se está riendo de mí el juego. Tío, es un Pokémon de planta. Bastante mierda, la verdad. Pero no deja de ser un Pokémon de planta que creo que no tienes. Es un Derling, tío. ¿Qué pasa? Voy a tirar el Ultra Ball, Salvan y Lid. Y ya está. Es que, ojo. ¿A qué puto nivel evoluciona Derling? Harry, un segundo. Tengo Pokémon de tipo agua y Pokémon de tipo hielo. Me persiguen. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Sí, bueno, espérate que esto... Este bicho... A saber a qué nivel evoluciona. Y si está al 5, ¿sabes? Al 34. Pero, hijos de puta. A ver, el mío también tiene que evolucionar. También te digo, ¿eh? Pero bueno. A ver. Esperemos de momento no tener que usarlo. También te digo eso. Vale, Vanilis. Perfecto. Y vamos a ponerle mote, que el siguiente mote... Se ha escapado la primera, pero cómo puede ser tan desgraciado. El siguiente mote era para... René Grasso. Me hace bastante gracia. Porque es René espacio... Bueno, René guión Grasso. Que todo junto... René Grasso. Me hace mucha gracia. Soy así de... De infantil. Ahora que lo pienso, es un ciervo. ¿Me va a servir para sustituir a Stantler o qué? ¿Eh? Igual sí. René Grasso. Bienvenido al PC. Espero que le hagas compañía al resto de Pokémon. Porque la verdad es que pasan bastante frío ahí. Y un Pokémon de tipo hielo les vendrá bien. Para mantener el calor corporal. La gente que se ha llevado motes y está en el PC... Me recrimina que tienen frío ahí, Carri. No sé si a ti te lo... A ti te lo dicen. No sé. Le he puesto... A este señor le he puesto un mote de Underani y... Lo siento, compañero. Pero vas a estar en el PC. Menuda estampada se pegó Underani en los sumos de aniversario. Así se llama el mote del ciervo de mierda. No tiene suerte ni con el randomización del Pokémon. Se llama Stamp Café. Bueno, un segundo. Este combi... Que es macho. Que, por cierto, ayer a Carri en la ruta del desierto le salieron dos combis hembra. Este combi en el Splashar Chiquitín, en lo que viene a ser esto, no es una hembra. Como en el Splashar Chiquitín. O sea, en lo que estoy moviendo... O sea, ahora mismo no lo veo. Claro, tú no lo ves. Pero eso no es una hembra. Me está riendo de mí el juego. Pero bueno. Al fin y al cabo tengo tres Pokémon usables. Aquí abajo. O sea, que no todo está perdido, Carri. Venga, va. No podemos... No podemos alargar esto más. Nos toca ir a lo que nos toca ir. Que es... La gimnaseación. Vamos para allá. Vamos a ver qué tal. A ver, creo que de aquí nos podíamos esquipear todos los combates, ¿verdad? Si contestabas bien, sí. Vale, vamos a ver. En el cárter pones sala de precisión. Ah, no, 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 no. Aquí esto hay que comérselo. Lo que pasa es que los rivales se tiraban precisión X si elegías la de precisión. Ataque X si elegías la de ataque, si no recuerdo mal. Vamos a la de precisión. Vamos allá. Y sí, es imposible esquipearlo. Tú vas a precisión. Vale, yo voy a ir a velocidad. Perfecto. Tú quieres sufrir. No, vamos en el contrario. A ver qué pasa. Precisión X se llama de fisura. F en el chat. Sí, pues espérate. Eh, por cierto. Que a lo mejor tenía... Taladrador, ¿era? Mario no aprendió Megagotar, que creo que debería haberlo aprendido al evolucionar. Madre mía, qué guantazo se va a llevar este. Vamos a usar, por ejemplo, a Hitler, que quiero que evolucione. ¿Sabes a qué nivel evoluciona Pygnite? Por curiosidad. Pygnite al 34 o 26. ¿Así es al 34 con suerte? Al 34 creo que son los de planta. 30 agua. O 36 agua. No, 34 agua. Igual es 34. ¿Seguro? O 32 planta. 34 fuego y 36... Sí, 36... Ah, no, mira. 36 fuego. 36 fuego. 36 fuego. Mira que me gustaría tener ya al Emboar, tío. Emboar es un Pokémon que me flipa. Y Shiny es precioso. Obviamente no lo tenemos Shiny, pero bueno. Tenemos dos evoluciones en dos capítulos. Y por... Tenía este señor al 28, Adrede. Golpe calor. ¡Pum! Vale, tío. O sea, Pygnite es un trozo de mierda, ¿eh? También te digo. Me ha salido el Biblion gris. El Biblion en blanco y negro. A lo mejor está chulo. Sab. El Biblion que está destinado a morir. Míralo. Está blanco y negro. Está todo guapo. Ah, va. Hitler al 33. Mira los polvitos que también son grises. Madre mía, este Pokémon tiene todo. Y no quería el Scatterbag, ¿sabes? Es una pobre azo de mierda. La verdad es que sí. Se no me jodas. Pero bueno. A la izquierda, sala de defensa. Y a la derecha, sala de recuperación. En mi caso es... Sala reducción cero. Y sala de defensa. Ve a sala de defensa y yo voy a sala de recuperación. Por ejemplo. Venga, va. Vamos para allá. Estoy abusando con el puto este. Tengo la sensación de que mi Pygnite pega muy poco. Entrenador guay, Jorge. Mira. España. Españita. España Junior. Es Españita. España por la época de los celtas. Urdu. Luego pasó a los romanos. Luego a los... Ay. A los musulmanes. Y después la mega es con nosotros. Está todo lo pensado. Vale, pues tengo que cambiar. Me ha pegado una hostia. Me ha cogido la viga, me la ha estampado en la cabeza y me ha dicho, pabila, payaso. ¿Qué le hago a este? No tengo nada. Tiene como mucha vida el Pygnite, ¿no? He de decirte, mi Nemesis actual son los Pokémon de tipo lucha y me estoy enfrentando a un Pokémon de tipo lucha. No tengo nada contra los Pokémon de tipo lucha. Absolutamente nada. Yo te digo, Pygnite no tiene como mucha vida. Así por lo general, tus Pokémon no tienen como mucha vida. Los míos ninguno pasa de los 100 de vida. Y tengo mierdas de estos. A ver, no lo sé, la verdad. No sé decirte si tienen mucha vida para... No sé, ni idea, la verdad. No. Pues nada, gastar las hiperpociones que he comprado. Toma, Mario, para ti. ¡Ide por esa boquita! Pero si no para de bailar, míralo. Es súper feliz. Es que en Fast Forward es súper gracioso. Pasándolo súper bien. Vale, hay burbuja. De nuevo, mi Nemesis. Mi último, mi Nemesis actual son los Pokémon de tipo lucha. Prácticamente todos mis Pokémon son débiles al tipo lucha. Es maravilloso. Vale, señor Hitler. Creo que queda un combate más previo al líder, que sería papá. Y luego ya papá. Que la verdad, papá, no me apetece nada. ¿Sabe de fuerza o de golpes críticos? Creo que... Hostia, yo solo puedo pelearme contra críticos. Pues para ti, fuerza, ¿sabes? Yocríticos. Está riendo el juego de mí. Voy a sacar a Huevito, que está mamado. Lucha no. Lucha no. Lucha no. Dice, te vas a enterar de lo que es recibir un golpe crítico. ¡Guay, Lach! Está autolando. ¡Kingdra! ¡Hijo de perra! Sí, eso no tiene movimientos de tipo lucha. Ya, pero... Yo sí. Gol, perro. Ataque X. A ver, compañero. Voy a aprovechar para hacer una avalancha en el turno en el que él va a tirar a su objeto. ¿Le bajo la defensa? Pero tengo que cambiar. Vamos a sacar a Snivley. Debería hacer un ataque de tipo... Ah, tierra viva es especial. ¡Ah! ¡Fuck! Le bajo a la defensa normal. Vamos a hacerle bola hielo. ¡No! A lo mojo. Tío, me ha hecho dos críticos. Sin coñas. Me mata. ¿Me va a matar? Por favor, no. No. ¡Let's go! Confiaba en Snivley. No sabía que bola hielo te bloqueaba en el ataque. Nunca más. Dios, lo que me ha quitado el hijo de puta. Se ha lanzado un ataque X. Nunca más. ¿Lo mato? Lo mato, madre mía. Este señor... Jesucristo. Yo no quiero matar. El puto Kebab. Harry. El puto Kebab. De verdad, no quiero matar más Pokémon, Harry. No quiero. Pero tú... ¿Te has visto al Kebab? Cómo está limpiando. No quiero... ¡Ah! No puedo enseñar avalancha. Soy un puto desgraciado. ¿Por qué? Porque tengo golpe roca. No. Bueno, Harry. ¿Yo estoy frente a papá? ¿O debería? Correcto. ¿Estoy frente a papá? Yo podría ir a curar. Ve a curar. Yo he ido a curar. Yo he ido a curar. ¡Hola, papá! Hostia, que hay cinemática y todo. No me jodas. O sea, no puedo cambiar el Pokémon que tengo de open. ¿Papá? ¡Papá, por favor! Déjame cambiar. ¡Otra vez no! Te espero, Harry. Estoy preparado para la munición. No te digo, el Kindra, si me llega a soltar un crítico más, me mataba. Pero literal. Habría sido bastante jocoso perder otro Pokémon. Bastante jocoso. Habíamos dicho sala de fuerza, ¿no? Creo que sí. Igualmente siempre puedes volver atrás, que yo sepa. Si es nuevo, ¿no? Si es nuevo, me lo tengo que comer. Me tocaba a mí la voz de Norman, ¿no? No me acuerdo. Pero dale, Gary. Yo confío en ti. Bueno, voy a saltar hasta donde estás tú. ¿Ya se han unido cuatro medallas? Entonces me enfrentaré a ti, tal como te prometí. ¡Oh, no! Vale, podemos cambiar, creo. Corre. Vamos a ver qué ponemos de open. Huevito, es que me da mucha seguridad, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Quién lo iba a decir? Lo del huevo. Hombre, tu Dostox, la verdad... Es que tienes un Dostox y un Bibilion. Es que es una mierda. Yo creo que vamos a tener que cambiar a uno de ellos. Para que puedas meter al régimen y evolucionamos. Sí, pero ¿por cuál, sabes? Quiero que sepas que me hace muchísima ilusión que por fin vayamos a librar este combate. Padre e hija. Pokémon contra Pokémon. En un duelo sin igual. Pero que no te quepa duda de que no tendré miramientos. Como líder del gimnasio que soy, es mi deber luchar con todas mis fuerzas. ¡Vamos allá! ¡Haz que me siento orgulloso! Estoy muy nervioso, Gary. Otra vez no. Gary, otra vez no. A ver con qué no sorprender. ¡Norman Tauros! Vale. Respeta. Respeta al tipo. Vale. Este respeta muchísimo. De chinder. ¿Es tipo normal? Sí. Es tipo normal. Intimidación de Tauros. Me baja el ataque, pero ¿serás trozo mierdas? La putada es la siguiente. Este señor es tipo fuego volador. Y avalancha, pues no he podido enseñarlo. Así que... Me como una mierda. Vamos a cambiar al pato. Seguimos con avalanchas. El problema es que me ha bajado el ataque. Entonces se nota que voy a pegar un poquito menos. Pero con suerte flinchea. Vendetta, ¿qué tipo de ataque es? Porque pensaba que me iba a quitar un montón más de vida y apenas me está quitando vida. No sé qué hace Vendetta, pero me da miedo, la verdad. Viento cortante. Vale. No quita nada. ¿Se va a curar? Ha retrocedido. Perfecto. ¡Pum! Vamos a hacer una pedrada. Se ha curado. Hijo de perrilla. Eso es muy sucio, papá. Pero, tío, podías haber lanzado el respiro antes. Así perdía al tipo volador y se comía un tierra viva. Vendetta es tipo siniestro. Sí. Pero, tío, deja de curarte, desgraciado. Es tipo siniestro, correcto. Causa daño. Su potencia se duplica si el objetivo usa un movimiento antes que el usuario este turno. Vamos a intentar de nuevo. Oye, este Fletchinder es muy aburrido. Este señor, Norman, eres un coñazo de señor. Tú te estás fijando en que te están sacando todo Pokémon. Vale, no aguanta. Te están sacando todo Pokémon a los cuales he matado en fases anteriores. Sí. Han sacado a España. Ahora han sacado al Talonflame. Han sacado a España. Han sacado a Kubo Ginjo. No sé, tío. ¿Te imaginas que ahora tiene ataque rápido o algo así? Pensaba que había fallado. Me ha asustado muchísimo. Vale, pues voy a seguir con... El pato. Con el pato. Vale, huevito sube de nivel. Al 35. Patada, salto alta. Ha evitado el ataque. Se ha comido media vida. Es que Carmen tiene una suerte que es increíble. Cloucher, Pokémon de tipo agua. Hostia, pues espérate que no le he hecho una mierda. Cúrate. Nada bueno contra el agua. Patada, salto alta. Ha acertado. Me ha matado. Me ha quitado toda la vida. ¿Qué tenía? ¿10 pesos menos? Hostia. El pato. Ha muerto el pato. Está el pato, tío. He matado a Mario. Has matado al mexicano, tío. Eso le pasa a Mario por decir que Goku es un pringao. He matado a Mario, tío. Que Rengoku. Tío, ha matado. Sí, he matado al pato y no sé con qué jugar ahora porque me va a hacer otra patada, salto alta y me va a cagar en sus muertos. Jor, tú el pato, sabes que no ha llegado a subir a su arna. Con lo feliz que parece, tío. Aquí parece que la IA del rival no es muy inteligente dado que ha utilizado danza, espada y luego me ha tirado un rayo burbuja. Madre mía, tú. Es que tengo contra los de lucha. Antes tenías a Talonflame. Me perdones. Sí, antes. Antes. De momento han matado a toda más gente que yo. Es cierto. Yo he matado a tres. Tú llevas seis. Yo llevo seis. En un solo capítulo. Todos de tirereta, todos. Hostia, no sé qué lanzarle a este señor. Vale, el Ainu. Si corraba yo, pero es que no sé si iba a ser más rápido que yo. Que dos toques. Es más rápido que yo. Vale, se ha lanzado fuego con energía. Igualmente patado, salto alta no debería matar desde que eres volador, ¿sabes? No debería. Hombre, me ha reventado al pato que es tipo volador. Ahora mire, es verdad. Le ha metido una hostia y le ha bajado toda la vida. O sea, 64 PS o 64 PS. Señor Hitler ha recibido una valla tamate del Ainu. ¿Qué está pasando, Cari? No entiendo nada. Es una valla tamate. Pues no lo sé. Me ha dado una valla tamate y luego me la ha quitado con otro ataque. ¿Qué tipo de estrategias está, papá? Pues la estrategia que te digo de mi padre, ¿sabes? Es una puta mierda. Bueno, no, vale, no. Porque es un... Bueno, Zoro tiene lo del... Zoro, la revolución de Zoro. Creo que solo Zoro tiene el cambio. Creo. Igual no. Pues se va a comer un Tierra Viva. Va a buscarlo. Pero si no, una estrategia de mierda. Zoro tiene... Sí, también tiene la misma habilidad. ¿Sí? Y me la ha sacado de final. Me ha hecho cinta. ¡Pum! Le hago Tierra Viva. Es un bichito, no debería hacerte nada. ¡Pum! De una hostia. Al lobby. Pero me ha matado el pacto. F. F por Mario. Yo quería seguir jugando con el pacto. Porque era mi único Pokémon de tipo agua. Y volador. Bueno, volador tienes otro, ¿verdad? Pero es un Dos Tox de mierda. Y en ese... Ese no va a poder volar, también te digo. Ese vuelo no aprende. En un Dos Tox no vuelas. Que yo sepa. Igual sí. No creía que sucedería tan pronto. Hijo mío. Has progresado tanto y tan rápido. No cabe duda. Y duda se fue nada. Te has ganado esto. ¿Nadie dice nada de mi chiste? No. Vale. He mirado mal a la cámara. Con la medalla Equilibrio, todos los Pokémon de hasta nivel 60 te obedecerán sin rechistar, incluso los que hayas recibido mediante intercambios. Además, tus Pokémon podrán utilizar Surf fuera de los combates para desplazarse por la superficie del agua. También quiero regalarte esto. Estoy seguro que sabrás darle un buen uso. Represalia. Pues para adelante. Con movimiento Represalia, los Pokémon vegarán a los compañeros que hayan sido derrotados en el turno anterior. Y si se usa justo después de que un aliado haya sido derrotado, la potencia del movimiento se duplica. Quiero que entrenéis a tus Pokémon a conciencia y que aprendáis a sacarle provecho a este movimiento. Es decir, a perder el Nuzlocke. ¿Sí? Represalia, a lo mejor te hubiese venido muy bien, ¿no? Sí, ¿verdad? En alguno de los cinco. ¿Te has matado a cinco? Como líder de gimnasio no te imaginas lo dura que ha sido para mí esta derrota. Pero como padre me enorgullece y me entristece a la vez. Es un sentimiento extraño. Que te calles, papá. Que eres malísimo. Que te vas. Te falta odio, papá. Deja que te acompañe afuera. Vamos. ¿Pero por qué? ¿Qué quieres? ¿Te acompaña para darte una pata en el culo? Es decir, eres adoptado. Va a estar Blasco, ¿verdad? O no. O no. Ah, Cari, señor Norman. ¿Cuánto tiempo sin veros? ¡Menuda coincidencia! ¿Me pilláis de camino a casa a recoger algo que había olvidado? No hace falta combatir contigo para ver que te estás esforzando mucho, Blasco. Oh, ¿lo dices en serio? Muchas gracias. Me hace mucha ilusión viniendo de usted. Así que tú eres la famosa Cari. Yo soy el padre de Blasco. Pero si te conocimos en la ciudad, ¿eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Si me diste algo, ya no me... Sí, encima es eso. Como he dicho, nosotros nos vamos a poblar o maflor, no sé qué. Joder. ¿Ya has visto? ¿Ya has visto? Bueno, me da igual. Voy a asaltar a este señor, voy a hablar solo con Blasco. ¡Mira! ¡Nos va a dar otra cosa! ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿qué...? Pero ya, nos ha dado algo. ¡Mira! Yo lo estoy esquivando, ¿eh? ¡Surf! ¡Let's go! No tengo Pokémon. Cari, ahora que Blasco se ha recuperado, os sugiero que continuéis vuestro viaje en las tierras al este de Joén. Cruzad el mar que se extiende más allá de la ruta 118. ¿Quién sabe las aventuras que viviréis? Seguro que en estas tierras os esperan emocionantes reencuentros con Pokémon salvajes nunca vistos y combates contra entrenadores curtidos. Piensa que la aventura guarda la vuelta de la esquina a aquellos con el valor para dar el paso. Ánimo y suerte. Gracias, señor Norman. Daré lo mejor de mí para no ser menos que Cari. ¡Hasta pronto, papá! ¡Va siendo hora de irse! Bueno, pues... ¡en marcha! Te estaré esperando, Blasco. Y estaré deseando comprobar tus progresos. Cuídate mucho, Cari. Y no olvides visitar a tu madre de vez en cuando en Villarraíz para que vea que estás bien y se quede tranquila. ¡Pero si nos importa una mierda! ¡Si nos ha tirado con 10 años! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡A pasarlo bien! Es un gañán, este señor. No se acuerda. ¡Boza! Se pegan a Puyetabdos. ¿Hola? ¿Hola? ¡Sacan las navajas! Se trasca la majevia, ¿eh? ¡Que se revientan tú! ¡Eh! ¡¿Cómo decirlo?! ¡A ver, a ver! Tómate tu tiempo. Pues siempre... Espera. ¿Por qué siempre que había visto a mi pequeño como eso? ¡Como un niño! Ahora me doy cuenta de lo mucho que ha crecido. Y no sé si sentirme alegre triste o las dos cosas a la vez. ¡Ja, ja, ja! Me has quitado las palabras de la boca, amigo mío. Estaba pensando exactamente lo mismo. ¡Ja, ja, ja! ¿De veras? Tienes gracia. ¡Ojalá pudiera! ¡Ojalá pudiera verla así! ¡Como ahora! ¡Táñero energía! ¡No pido más! Sí, te entiendo. Es lo que le pasa a los niños terminales. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ay! El señor Norman ha dicho que atravesemos la ruta 118. Déjame consultar el cartón A. La ruta 118 hasta el este de Ciudad Malvalona. Oye, y Carly, ya que estamos, podríamos ir juntos a la Ciudad Malvalona, ¿no crees? Total, yo también tenía intención de ir a la ruta 118. Pero, ¿tú no venías aquí a por cosas para llevarte a tu casa nueva? No entiendo nada, tío. Pero, tío, ¿qué nos ha llevado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y este secuestro? Pues sí que estaba lejos. La cosa es que... Escúchame, ¿tú te has fijado en el... En la forma en la que ha tenido teletransportarse. ¿Cómo se nota que usa el RALS? Nos hemos ido hacia Villarraíz. ¿Has dado cuenta de eso? ¿Has dado cuenta de eso? Que teníamos que habernos ido para allá y nos hemos ido para allá. No sé, ya está. ¡Uf! Pues sí que estaba lejos de Ciudad Malvalona, ¿eh? Por aquí se ve la ruta 118. Tengo ganas de encontrarme con un montón de Pokémon nuevos. Bueno, Carly, yo me voy a adelantar. Cuando nos volvamos a ver, echamos un combate, ¿vale? ¿Eh? Apúntatelo en la agenda lo que quieras, pero acuérdate. Espero que se muera. Antes de que nos mate a nosotros o algo así. Por favor, es que... Sé que tiene un Galade, que tiene un Mega Galade y todo eso. Pero es que aquí a lo mejor tiene un puto Arceus, ¿sabes? Pero bueno, en la siguiente ruta ya será cosa de la aventura. Espérate, espérate. ¿Qué pasa? Habrá que decidir por qué cambiamos al Pato. Es verdad, el Pato, que está muerto. Se ha muerto el Pato. Vamos a pensarlo en un segundo. Podemos decir que ya ha dejado de picotearme. Mario, lo siento. Ahora, ¿quién le enseña? Ah, vale, tengo a Saleo, ¿verdad? Si será porque Pokémon de tipo agua. ¿Quieres otro? Tengo un... Tengo un este. No, por favor. 5 kilolitros. ¿Quieres otro Pokémon de tipo bicho? Yo lo meto, ¿eh? Si llevo 3. A ver. No es viable meter a esto. ¿Este qué tiene vinculado? Eh, al Derling. Imagino que lo mejor para ti será meter esto y lo evolucionamos, ¿no? Me da igual. A ver, no te... Me da bastante igual a cualquiera de estos dos. Esto es uno de tipo planta, que bueno. Dado que tengo fuego, fuego, bicho, bicho, normal, pues a lo mejor uno de tipo planta me vendría bien. Y el Regirock es tipo roca, que bueno. Si le hubiese enseñado a Avalanche a este señor hubiese estado bien, pero como no. Pero si metes a Regirock no tienes nada contra el agua. Ese es el problema. Que también un Derling no es que sea la gran cosa, pero no sé. ¿Qué hacemos? Metemos a Derling y para el siguiente capítulo lo le veamos y ya está. Pero eso será ya en el canal de Gary. ¿Has visto como hilo? Joder. ¡Madre mía! Ni que fuese youtuber en este tipo de cosas. Espectacular. Bueno, gente, ha sido un pedazo de placer tenernos aquí un día más. Hoy no ha habido masacre. Sé que todos lo esperabais, pero bueno, no ha sido el caso. Bueno, ha muerto el pato. Algo es algo. Aún así, 6 a 3. Voy ganando. Gary, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.